Amigos, bienvenidos a otro video más. Bueno, hoy realmente no es un video sobre absolutamente nada. Realmente solamente es un agradecimiento y mis mejores deseos. Espero que se les estén pasando muy bien, independientemente de lo que estén haciendo el día de hoy. Les deseo un nuevo feliz año, que cumplan todas sus metas, que la verdad logren todo lo que siempre han querido, pero recuerden que para lograrlo primero hay que intentarlo, ¿no? La verdad es que el canal, bueno, digamos que lo fundé en abril y subí solamente dos videos, entonces técnicamente como que recobró vida, disculpen. Esto va a estar sin editar, esto es del fondo de mi corazón, ¿no? Y como que lo recuperé, lo volví a hacer ya como en agosto, por ahí. Entonces como que desde agosto he estado con esto. De igual manera también la página de Twitter, ahí subimos curiosidades y la página de Facebook donde subo memes, ¿no? Y la verdad es que a pesar que, bueno, es cierto que no tenemos los millones de suscriptores y que muy poca gente ve los videos, eso no me importa porque el hecho de que tú, aunque te estés tomando el tiempo para escuchar este video y que te hayas tomado el tiempo para ver los videos que he subido, compartir los memes que he subido en Facebook, las curiosidades en Twitter. La verdad de eso yo lo agradezco muchísimo porque, de verdad, mi único deseo es que ya sea, que aunque sea por un momento yo te pueda sacar una sonrisa o te brinde alguna información que tú puedas compartir después. Entonces realmente esa es mi misión. Estoy muy, muy feliz de la verdad de la gente que hemos contado. Es cierto que la diferencia que tenemos en Facebook con la que tenemos en Twitter y en YouTube es abismal, pero no importa, somos uno. Es un canal de todos. También me encantaría que ustedes me mandaran curiosidades, memes, todo. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Espero que lleguemos a mucha más gente para seguir haciendo de esta comunidad el hermoso lugar que es hoy, ¿no? Y sé que realmente somos poquitos, pero no sé, tenía ganas de sacarme eso, ¿no? Es algo que planeo hacer todos los años y quiero que sepan que siempre van a tener un amigo llamado Terán para lo que necesiten. Les mando un fuerte abrazo, que se le estén pasando súper bien y de verdad muchas gracias por el apoyo. Nos vemos en otro video más. Bye.